Yo vine al mundo a adorar a las mujeres Y de mujer está rodeado mi destino Aunque hay algunas que conmigo han sido crueles Otras en cambio me han llenado de cariño Desde el momento en que mi madre a luz me diera Y me arrollara cariños entre sus brazos Son las mujeres para mi la vida entera Parte importante de mis triunfos y fracasos Es la mujer divino ser que Dios al hombre concedió Para alegrar el corazón con su presencia Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda una mujer Cuando se entrega sin medidas ni reservas Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer Yo me declaro fácilmente dominado Y como dice la canción no hay en el mundo ni un varón Que por amor a una mujer no haya llorado Es la mujer al ejemplar de los misterios Jamás se sabe cuál será su trayectoria Tienen las gracias de mandarnos al infierno Pero si quieren con amor no están la gloria Yo soy feliz con solo verla de cerquita Pues todas tienen de mi mar la medicina Cualquier dolor pena o coraje se me quita Teniendo enfrente una cirueta femenina Es la mujer divino ser que Dios al hombre concedió Para declarar el corazón con su presencia Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda la mujer Si ella se entrega sin medidas ni reservas Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer Yo me declaro fácilmente dominado Y como dice la canción no hay en el mundo ni un varón Que por amor a una mujer no haya llorado Y como dice la canción no hay en el mundo ni un varón Y como dice la canción no hay en el mundo ni un varón Y como dice la canción no hay en el mundo ni un varón Y como dice la canción no hay en el mundo ni un varón Y como dice la canción no hay en el mundo ni un varón Y como dice la canción no hay en el mundo ni un varón Y como dice la canción no hay en el mundo ni un varón Gracias por ver el video